Este complejo de apartamentos ofrece una piscina al aire libre y recepción las 24 horas y se encuentra a solo 500 metros de la playa de Playa del Inglés. Los apartamentos son luminosos y tienen balcón y zona de cocina. Los apartamentos Las Algas están situados a 15 minutos a pie de los animados bares y discotecas del centro de Playa del Inglés. Los centros comerciales Plaza Maspalomas, Tropical y Caspa se hallan a un kilómetro del complejo. Los apartamentos Las Algas presentan una decoración funcional y tienen muebles de madera sencillos, una zona de salón con sofá cama y televisión vía satélite y una zona de cocina con vitrocerámica y cafetera. Algunos apartamentos gozan de vistas al mar. La recepción del complejo ofrece servicios de cambio de divisa y de alquiler de coches o bicicletas. Además, a solo 100 metros de distancia hay una parada del autobús público. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com